Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Bienvenidos a otro lunes de The Last of Us Se ha estrenado el cuarto episodio de la serie Y ojo porque han metido la directa Y hay muchas cosas que comentar Así que vamos a darle al análisis Con spoilers Si no has visto el episodio, vente después Y entonces ya podemos debatir y hablar y comentar Largo y tendido porque hay muchas cosas que decir Y hay cosas muy bonitas que analizar Pero antes de empezar el vídeo quiero dar las gracias a todos aquellos Que han aportado su granito de arena de manera económica Y me han pagado dinero a través de la aplicación de BuyMeACoffee Porque YouTube me ha desmonetizado el canal completamente durante 32 días Y toda la comunidad de este canal se ha lanzado prácticamente en masa Para aportar su pequeño granito de arena Su gran granito de arena Y darme una puta lección Y es seguir haciendo vídeos Porque más allá de la plataforma hay mucha gente que merece la pena Y sois vosotros Así que como me habéis demostrado eso Aquí estoy otra semana más Para daros lo que os merecéis Que es mucho contenido Y mucho vídeo Así que dentro El análisis De The Last of Us 1x04 Bueno pues el cuarto episodio de la serie De The Last of Us HBO Ha puesto la directa Pero la ha puesto a lo gordo O sea increíble Si decíamos que Bueno el episodio anterior A mi me parece una obra maestra Pero es verdad Que era rupturista En el sentido de Metía un frenazo Desde un punto de vista narrativo A la historia de Joel y Eli Hacía avanzar pequeños aspectos Muy interesantes de la trama Tenéis el análisis en mi canal Del episodio anterior En este Ya habíamos comentado Que Iban a tener Obligatoriamente Que poner la directa Y que iban a tener Que Empezar a exponer Lo que es la relación Entre Joel y Eli Una relación De mucho cariño De De mucho engagement El uno con el otro Y desde luego Esto ha sido una masterclass De adaptar La relación Entre Joel y Eli Del videojuego A la pantalla O sea ha sido increíble O sea este episodio Es muy sencillo El viaje Desde las afueras de Boston Donde vivían Billy Frank Con el coche Hasta llegar a En este caso Wisconsin creo que era En el videojuego Spitzburg Pero es lo mismo Es la misma historia Es llegar a una ciudad Ver que no pueden Atravesar el La carretera Para poder llegar A donde está Tommy Tener que adentrarse En la ciudad En el caso Del videojuego Era Pittsburgh Creo que aquí es Wisconsin Me podéis corregir En los comentarios Y entonces Un grupo de individuos Armados ¿No? Les hacían una Encerrona Les hacían un asalto El coche Reventaba Y ellos tenían que Sobrevivir Dentro de la ciudad Dentro de Pittsburgh Aquí hemos visto ¿No? Esos primeros Encuentros Con otros humanos Es la primera vez Que se enfrentan A otros humanos Desde que salieron Justo de la zona De cuarentena De Boston Que tuvieron que Enfrentarse a la Fedra Solo se habían encontrado Con los chasqueadores Con los Con los infectados Y En el viaje No hemos visto Nada más Que se hayan encontrado Con hombres Vemos a Joel Vigilando Interaccionando con Ellie Disfrutando Del paisaje apocalíptico Y teniendo ¿No? Un principio De construcción De relación Paternofilial Por decirlo De alguna forma Y en esta ciudad En Wisconsin En Pittsburgh O el homólogo De Pittsburgh Del videojuego A la serie Tenemos A los primeros Hombres Que Bueno De dudosa Moral Las cosas como son No nos han contado Mucho sobre ellos Si que vemos Que hay una tipa Que es como una especie De líder Es el personaje Probablemente que menos Me ha gustado De la serie Porque Aparte de que No lo desarrolla Muy allá No me cuadra La manera Que tiene de hablar Y de moverse Y de actuar Con el rollo Que han querido darle De malota No me pega En absoluto Entonces voy a mantenerme A la espera De si en el siguiente episodio Cuentan algo más Desde luego están Todos ellos Buscando a Henry Que es el negro Que aparece justo Al final del episodio Este nuevo personaje Que va con Otro muchacho No quiero decir nada Del videojuego Sé perfectamente Quienes son estos personajes No quiero decir nada Del videojuego Pero bueno Son dos personajes nuevos Que han aparecido Justo al final Son aquellos Que están buscando Estos hombres Este grupo De hombres armados Que parece que Controlan la ciudad Son el pueblo Y bueno Joel y Eli Han tenido que sobrevivir A un primer contacto Con ellos Hemos visto a Joel Pues sacando Su gran mano Para las armas Pero también Hemos visto Como Eli Hiere por primera vez A un ser humano Y se nos muestra Pues bueno Esas pequeñas No sé cómo explicarlo Pero evidentemente Disparar a una persona No es lo mismo Que a un infectado Es lo que nos están tratando De manifestar aquí Hemos visto a Eli Rajándole la cabeza A un infectado No agobiándose Conceptualmente Con haberle rajado La cabeza a un infectado Pero sí La hemos visto Disparar aquí A una primera persona Ojo Ella dice que no es La primera persona Creo que se está Refiriendo a Riley Lo sabremos más adelante Voy a apostar A que se está Refiriendo a Riley Y técnicamente Seguro que no es Si no han cambiado La historia De los videojuegos Técnicamente Esta ha sido La primera vez Que ha disparado Una persona Pero bueno Es importante Dejarlo claro Que ella se queda Mirando Y además Tiene ese punto De conexión Ya con Joel De Joel Intentado decirle Eres una niña Tío Todas estas mierdas No tienes que Pasarlas Pero claro Mola un montón La pregunta de Eli Y qué pasa Que mejora con la edad Pues no No mejora con la edad Las cosas como son Me ha recordado mucho Le ha faltado casi Un poquito de Mani De William Mani Sin perdón Unforgiven De Clint Eastwood Cuando dice El personaje de Mani Dice Quitarle la vida A un hombre Es muy duro O sea Matar a un hombre Es muy duro Le quitas Todo lo que tiene Y todo lo que podría tener Aquí Bueno Técnicamente Ha sido Joel El que ha acabado Con la vida De este individuo A cuchillo A Mele Y bueno Pero ha sido Eli La que ha disparado Y la que Bueno Nos ha mostrado Una escena dura De este tipo Intentando pedir Por favor Clemencia Que le mantuviera comida Al miedo A la muerte Estas escenas Son muy duras Tío En el mundo de las tofas Y hablan muy bien De la gestión De la violencia Que no es gratuita Quizás en de las tofas Parte 2 Hay violencia más gratuita Pero en lo que es La parte 1 La violencia es menos gratuita Desde mi punto de vista Y tiene un valor narrativo Incluso emocional Como lo hemos visto En este caso Bueno Básicamente Este episodio Es un Mostrarnos Las capacidades Violentas No voy a decir Pero de acción De Joel También la determinación Que tiene Ellie De la voluntad De Ellie De ayudar Quizás también Esa vertiente De ser muy parecido A Joel En el sentido Del gusto Por las armas Tenemos esta escena Al principio Al final es una niña Mirándose al espejo Mientras se ve A sí misma Portando un arma Nos pueden estar Dejando ya caer Lo que puede llegar A convertirse El personaje de Ellie Próximamente Un personaje Que ha crecido En este entorno Tan hostil Tan duro Tan violento Rodeada de armas Rodeada de peligros Teniendo que ganarse La vida a sí mismo Y desde luego Una persona pacífica En este universo Está prácticamente Condenada A desaparecer O a tener Una muerte violenta Ya sea a manos De un infectado O a manos De otra persona Sinceramente O al menos Es la sensación Que a mí me ha dado Siempre con el mundo De The Last of Us Que ser un tío bueno Una tía buena Bueno Me entiendes Moralmente buena O con muy idealista Te puede llevar A la destrucción Aquí no hay hueco Para morales Ni para idealismos Ni para nada Absolutamente Que no sea Tener el arma cargada Y tener la determinación De dispararla Cuando sea menester En fin Hemos tenido Este inicio Tan potente De relación entre nosotros Sobre todo En la parte final Con el libro de chistes Algo sacado directamente Del videojuego Algo que tenía que estar Sí o sí Y que a mí personalmente Me ha hecho muy feliz Yo la imagen final De Joel sonriendo De espaldas a Eli Me ha tocado mucho A mí este ha sido Mi episodio preferido De los cuatro Pero no creo que sea El mejor Sino simplemente Pues me ha parecido Mi preferido Porque yo siempre He conectado mucho Con la historia De Joel y Eli Siempre me ha gustado Mucho el feedback Que se han dado Mis momentos preferidos Del videojuego No son los picks Más altos realmente Sino los momentos En los que ellos conversan Y se conocen un poco Un poco más El uno al otro Y se salvan De alguna manera Y a mí A mí verlo en la serie Me ha vuelto Totalmente loco O sea Me ha sacado una sonrisa De estúpido A las siete de la mañana Cuando lo he visto Y ha sido como un Guau tío Es que es literalmente Son ellos O sea es que son ellos Tío Los estoy viendo Y me hace muy feliz Tío Saber que Joé Ahora puedo Disfrutar De Last of Us De varias maneras Tío Me puedo poner el videojuego Que por ejemplo Justo ayer termine De Last of Us Parte 2 Que me he hecho Maratón de los dos seguidos Y Y ahora también Voy a poderme poner la serie Es decir Cuando yo quiera hacer ahora Maratón de The Last of Us Otra vez Que es algo que Habitualmente hago Aparte de los dos videojuegos Pues quizás Intercale la serie Por el medio Igual juego la primera parte Me pongo la primera temporada De The Last of Us Juego la segunda parte O sea He metido ya La serie La he integrado Dentro del universo De The Last of Us Y me hace muy feliz eso Me hace muy feliz eso Porque Joé Ni en mis mejores sueños Me había imaginado Que esta serie Fuera a salir tan bien Confiaba en HBO Y confiaba en Craig Massin Y me daba muchísima seguridad El hecho de que estuviera Neil Dragman Durante el proceso De la serie Pero no pensaba Que iba a salir tan bien Lo admito No pensaba que iba a salir tan bien Y ha salido muy bien El capítulo de hoy Es una demostración De la sensatez Con la que han tratado El producto Sobre todo El original Y su traslación Y también es un Es una gran manifestación Del buen feedback Que hay entre Bella Ramsey Y Pedro Pascal Creo que se lo están pasando Muy bien Creo que eso también Han sido capaces De transmitirlo Creo que el buen rollo Que generan Llega más allá De la pantalla Y creo que era una de las claves Más importantes A la hora de contar La historia de The Last of Us Que los dos personajes Tuvieran la química Que tienen los píxeles Que forman Joel y Ellie En The Last of Us Parte 1 El videojuego Así que Muy contento La verdad Es un episodio Que ha tenido poca chicha En el sentido de Quizá impacto emocional Creo que hay más De lo que De lo que muestra Creo que toda esa parcela De 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 Joel Protegiendo A Ellie Incluso De la parte emocional Es importante Para el futuro Creo que Ver a Ellie Siendo violenta Es importante Para el futuro Siendo violenta O teniendo claro Mejor dicho Que si hay que usar Las armas Para salvar A Joel Lo haría Y tiene la determinación De hacerlo Creo que eso también Es importante Para el futuro La presentación Al final de Henry Y ahora mismo Se me sale el nombre Pero bueno Los conoceremos La semana que viene En profundidad Creo que es importante También Para los próximos episodios Y Lo único que he echado En falta Y la nota negativa Que pongo a este episodio Es que me han contado Poco de la organización Esta del pueblo Que hay en Wisconsin O en Pittsburgh Y Y no me acaba De convencer El personaje femenino Que lidera Esta organización O que parece ser Una de las líderes De esta generación Ah por cierto Termino ya Pero me he quedado Super rayado Con el tema De lo que hay Como escondido En el sótano aquel Que está levantándose El suelo Y todo esto Hombre Puedo prever Gracias a los trailers O por culpa de los trailers Que de ahí Va a salir una horda De infectados Y de hecho Puedo llegar a A prever Que de ahí Va a salir un hinchado Que es uno de los enemigos Más difíciles De derrotar En The Last of Us Entonces Veremos que acaba sucediendo Pero desde luego Allí han escondido Mierda Allí hay Infectados A casco por ro Van a clausturar el edificio Pero que tú no puedes parar eso O sea Si quieren salir Saldrán Y saldrán Y puede darnos Una secuencia de acción De huida De la ciudad A partir de la semana Que viene Muy interesante Ya te digo Que de todo lo que queda Ahora sí que veo Perfectamente el camino Ahora ya sí que veo Perfectamente el camino Así que Ahora van a ir A tiro fijo Lo que nos queda por vivir Es muy grande Yo estoy muy satisfecho Y aquí estaremos Cada semana para compartirlo Y nada más chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dale like Suscríbete Si te mola Si te mola el contenido Que hacemos Aquí en el canal De Mr. Queen Insisto Gracias a todos Los que apoyáis El canal Tanto económica Como emocionalmente Sois muy importantes Para mí Y para mi día a día En este apartado profesional Y que nadie os quite El placer de estar vivos Chicos Que cuando estéis perdidos En la oscuridad Pues buscad la luz Porque nadie os puede quitar El placer de estar vivos Y que os suscribáis Y que le deis like Y que comentéis Y que nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego